Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los comandos del sistema Linux. Como es habitual será cortito y conciso, pero muy básico. Para ver la memoria del sistema, la RAM combinada con el tamaño de la partición SBAP, usamos el comando FRE. Al igual que con el comando DF, podemos especificar cómo se presentan las estadísticas de memoria, aunque, en el caso de la libre, podemos usar la opción, M para megabites o, G para gigabites, K para kilobites y, B para los bits disponibles, también, aunque estas opciones no se utilizan mucho hoy en día. Además, con, te podemos añadir una línea a la salida que nos muestre los totales. Si necesitamos seguir el uso de memoria seriamente, entonces, S, segundos, actualiza los resultados en el intervalo dado por, segundos. Muchas gracias por verlo como siempre, y, hasta el próximo. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!